¿Qué tal amigos de Fútbol Community? Sean bienvenidos una vez más. ¿Cómo están? Esperamos que estén muy bien. Nosotros volvemos a empezar, le dimos una vuelta a este canal. Vamos a seguir hablando de fútbol, pero vamos a tratar de hacer un poquito temas diversos, distintos, para no quedarnos solamente en un solo concepto. Queremos crecer un poquito más, así que nos encantaría que nos siguieras, si es que aún no lo haces. Y pues bueno, a lo que vinieron gente. Y hoy les quiero hablar de por qué jugamos comunidad futbolera, por qué algunas personas jugamos a perfil cambiado. ¿A qué me refiero con esto? Cuando una persona que usa su pie derecho, siendo el pie que es más hábil, por así decirlo, o el pie que tenemos más dominado, el pie dominante, vamos a decirlo así, jugamos normalmente recargados como medios o como extremos hacia la derecha, para tener la oportunidad de centrar mejor, de estar siempre perfilado hacia nuestro pie dominante, y tener una cierta ventaja sobre el rival. Pero ahora les quiero hablar de por qué algunos futbolistas y algunos entrenadores hacen que sus futbolistas jueguen a perfil cambiado. Y esto es muy interesante porque me puse a observar algunas situaciones, un claro caso específico es Riyad Mares, que creo yo es el jugador que domina más esto, el jugar a perfil cambiado. ¿A qué me refiero? Mares, siendo un jugador zurdo, juega como extremo por derecha en el Manchester City. ¿Por qué hace este tipo de cosas? Bueno, vamos primero a remontarnos un poquito más atrás y decir a qué me refiero con esto del fútbol moderno. Quizás algunos sean muy jóvenes, otros no tanto, pero antes, quizás los 90, 80, 90, se jugaban con ciertas tácticas muy rigurosas. El fútbol no era tan distinto como hoy. Hoy hay posiciones que antes no existían, quizás como los volantes interiores, el contención fijo, el creador suelto, el media punta, el falso 9, el extremo, los extremos derechos antes no existían. Antes simplemente se jugaban con ciertas posiciones que eran, por ejemplo, el 4-4-2, un clásico de clásicos que ya todos conocen por ahí, o era el clásico 4-3-3, ¿no? Pero cuando esto se jugaba así, eran tres delanteros, no eran tanto extremos, gente. Eran tres delanteros y los medios los surtían de balones, al igual que en el 4-4-2. Eran cuatro defensas, cuatro mediocampistas. Estos mediocampistas, los abiertos específicamente, iban y venían. Su único labor era, por así decirlo, encargarse de defender un poco, recuperar balones y centrar para los dos delanteros porque tenían dos referentes en el área. O sea, hoy por hoy, pues el fútbol se ha ido modificando y ha ido cambiando y ahora tenemos esquemas como el 4-3-3, este famoso esquema que funciona mucho en la Premier League y que Pep Guardiola domina, al igual que Klopp, creo yo, y así como otros tantos que han ido ajustando, precisamente por estas situaciones, han tenido que ajustar su fútbol al fútbol que hoy practican los entrenadores de élite, ¿no? Entonces es por eso que dentro de este 4-3-3 existieron ciertas modificaciones. Hay volantes interiores, como ya les había dicho, que normalmente son dos. Y hay extremos. En este caso vamos a hablar de los extremos, pero no solo los extremos, sino de por qué a perfil cambiado. Así que hablemos de los jugadores que dominan estas posiciones, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, tenemos el caso de Salah, de Liverpool, Mares, como ya les dije, del Manchester City, Lionel Messi lo hace maravilloso y creo yo también fue de los pioneros, Mbappé, Neymar, Di María, por mencionar a algunos cuantos, ¿no? En el caso de México creo yo que una persona que lo hace bien es Alexis Vega. Ya sé, gente, ya sé, la comparación es muy cabrona entre Messi y Alexis Vega. Yo sé que hay un mundo de diferencia. No empiecen a decir que, ah, ¿cómo te atreves a compararlos? Simplemente es gente que creo yo domina esta posición por los siguientes puntos que voy a tocar a continuación. Las ventajas de esta posición y de jugar a perfil cambiado, pues es que puedes hacer jugar a los interiores de manera siempre que tu pie hábil va a quedar para poder darles el balón con esa pierna. ¿Me explico? ¿A qué me refiero? Cuando un futbolista recibe el balón, se encuentra perfilado de esta forma, puede darle el balón al interior y a la vez también jugar con el carrilero, que es el defensa que le va a pasar por la espalda. Esta posición tiene esas ventajas que para mí son maravillosas. ¿Qué pasa aquí? Cuando el jugador recibe la pelota, el lateral probablemente le haga una pasada que él se la puede dar y él se va a encargar de centrar o de él mismo volver a hacer el apoyo. La otra opción es, la tengo, se la toco al que es mi interior, puedo fabricar paredes con él. O la tercera, que creo yo también es la más virtuosa, por decirlo de alguna forma, encarar a mi lateral, engancho hacia adentro y quedo con el pie hábil para poder patear hacia la portería. Ya lo hemos visto millones de veces a Salah haciendo goles así, Riyad Mahrez lo hace también, Miliano del Messi también lo hace, Mbappé lo hace, Neymar lo hace, jugadores de élite, gente. O sea, no cualquier persona puede jugar de esta posición y es por eso que a veces en los 4-3-3 este tipo de jugadores quedan exhibidos. Otra de las virtudes de jugar a perfil cambiado es que cuando tienes un delantero que es asociativo, puedes tocar hacia el delantero y hacer una pared entre centrales y laterales a profundidad, quedando ya tú de frente hacia tu portería y ya no quedas tan abierto como cuando eres un medio por derecho o un extremo por derecha, quedas siempre abierto hacia afuera de la portería. En cambio, al ser perfil cambiado, lo que vas a hacer es enganchar y centrarte hacia adentro de la portería para tener mayor ángulo de disparo y tengas más probabilidades de anotar. Todo esto, pues, obviamente teniendo diferentes esquemas. Hay personas que tienen, por ejemplo, Harry Kane, que juega perfectamente de espaldas, puede votar, y ya lo hemos visto con Heung-Min Son, también lo hace, lo hace de esta forma. La diferencia es que Heung-Min Son juega a su perfil natural la mayoría de las veces, o al menos así lo hace con Conte, ¿no? Porque no es lo que se busca, a diferencia de Guardiola, a diferencia de Klopp. Klopp, ¿qué es lo que hace? Tienen un medio, si se fijan, no es un centro delantero matón. Lo es ahora que tiene en Manchester City a Haaland, pero antes que no lo tenían, tenían a gente como el Kun Agüero, tenían a Julián Álvarez, que puede realizar esta situación perfectamente. En el caso de Liverpool tenían a Firmino, que lo hace también perfectamente. Trajeron a Jota un tiempo, que también lo hacía bien. ¿Qué hacían ellos? Se votaban y mandaban balones filtrados entre el central y el lateral a la velocidad de estos dos que van cerrando y pueden anotar con su perfil natural, con su perfil natural, que sería ya a cambiar, ¿no? Entonces, gente, estas son las virtudes por las cuales los grandes delanteros, bueno, los grandes entrenadores buscan que sus delanteros, porque ya se le conoce como delanteros y extremos, jueguen a perfil cambiado para sacar ventaja sobre los defensas y también confundir un poco a los rivales mediocampistas porque no tienen referencia de marca, así que tienen que salir y hacen un 2 contra 1, que normalmente es apoyado por el defensa lateral también que viene con nosotros. Estos serían un 2 contra 2 normalmente, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando el delantero saca una pequeña ventaja y se acerca a asociarse, se vuelve un 3 contra 2, 3 contra 3, se juega 1 contra 1 normalmente y aquí es cuando el habilidoso se impone ante este tipo de situaciones, ¿no? Aquí les dejo algunos ejemplos y algunos goles de lo que les he tratado de decir. Los traje de TikTok porque YouTube se ha puesto muy, muy, muy riguroso con las normas que existen y pues nos bajan los videos, ¿no? Así que esperemos que esto que el... y entiendan más el concepto de jugar a perfil cambiado. Si tú eres una persona habilidosa o una persona de buen tiro, creo que esto es perfecto para ti, ¿no? El entender el concepto de jugar a perfil cambiado. Si eres una persona que le gusta centrar, no busques tanto el cambiar tu perfil. Creo que te ayuda más estar pegado a tu pierna, a tu banda. Y bueno, gente, ahí déjenos en los comentarios qué es lo que opinan, algún jugador que les guste que haga ese tipo de maniobras, alguna habilidad que ustedes hayan descubierto también en los que juegan a perfil cambiado. Y también algo que para mí me pasa y que creo que es muy difícil y nos ha pasado a algunas personas es que al jugar al perfil cambiado como que tu cerebro no asocia bien hacia dónde te va a salir el jugador que te regatea, ¿no? Eso también complica un poco la situación y pues eso le da también cierta ventaja dentro del campo, ¿no, gente? Así que ya lo saben, somos Football Community y nos vemos la siguiente.